¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podrá vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más ¡Gracias!